Saludos mi gente hermosa, les comparto, feliz tarde, les comparto que aquí vamos a agregar otra y listo más a la colección, este es color morado, este color me encanta, así que yo no pude quedarme con la tentación, la fui a comprar y también quiero un color amarillo, porque yo ya la he comprado dos veces pero no se, no ha querido pegarse, pero voy a seguir intentando hasta que la pegue, porque ese color me encanta, pero hay veces las flores se resisten pero hay que seguirle en las luchas hasta que se pegue, peguemos el, ya me dijo, ya saqué aquel arbolito, ahora voy a sacar esta otra planta, ya no tenía espacio mi gente, solo que ando sacando flores para meterlas, como que no hay espacio, aquí vamos a buscar espacio. ahora vamos a ver donde vamos a acomodar a estas otras flores, pero por lo pronto, vamos a ver dónde vamos a acomodar a estas otras flores, pero por lo pronto, vamos a ver yo ya encuentro el lugar donde acomodar mi viejo, así que ahorita vemos donde acomodamos las otras, vean, ahí las voy a plantar, ahí ves uno dice que ya no hay lugar que, como que uno se pinta solito, mi gente, así que aquí vamos a sembrar, ok, vamos a buscar el, los carajoyes para hacer el aburrido, así que aquí vamos a sembrar, ok, vamos a buscar el, los carajoyes para hacer el aburrido, y vamos aujero, voy a sacar el aburrido, si, estoy muy bien, ahora voy a sacar la mano, aquí vamos a trabajar, vamos a пережitar, entonces vamos a dejarloください, ¿bien? y vamos a ver a Antonia como damos las dos ay, aquí está bien duro porque es pura piedra vamos a subir la gota gorda bien, si este ejercicio si era recto y estudiaba yo bien flaquito esto es el ejercicio no se me hace no se me hace ya casi logramos logramos meterla la maceta aquí no se me hace no se me hace no se me hace no se me hace yo creo que hay gente yo creo que hay que ver no se me hace 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 Ahí nos quedó, mire, mire. Ahí nos quedó como anillo al dedo, vean. Ahí nos ha quedado. Y ahí se va a ver hermosa. Esa es morada. Ahí tengo roja. Otra menos fuerte que esa, que es roja, pero esta es roja. Con urbina, aquella más clarita. Fuchsia, con urbina, rosita. A ver qué tal se ven, mi gente, porque... Pues según las andaba comando por colores, pero... Ya no puedo arrancar esas que tengo ahí. Por allá donde va tocando, a ver qué tal se nos ve. Si no... Si no la miro bien después, a lo mejor luego las cambio. Porque luego se me... Se me mete y las cambio. Si no me gusta, las cambio. Pero por lo pronto ahí nos ha quedado ya. Ahí quedó. Ya le vamos a echar. Y ahí nos ha quedado. Y ahí nos ha quedado. Así que era todo lo que quería compartir, mi gente. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.